Ya la tengo aquí. Dale, ahí viene María, ahí viene María, ahí viene María. ¡Ay, aquí, aquí! ¡Oh, cómo está! Mijo, es que yo de verdad no soy muy buena con esto. ¡Oh, una locura para yo poder hacerlo! Así mismo, yo decía, ¡guau, pero esta mujer no entra yo! ¡Guau! No, perdona, imagínate tú. Cuando las cosas buenas quieren salir buenas, todo lo malo se confabula para poder impedirlo, mi amor. Entonces, pero dice que cuando tú quieres, cuando Dios quiere, no hay santos que rueguen. Así que aquí estamos. Así mismo. Bueno, señores, para el que no la conoce, que me imagino que la conozcan todos, esta es María Teresa Rafaelli. Ella fue la muchacha que el día siguiente de la manifestación, ¿cómo se dice? El culto, no sé cómo le llaman a eso, que fue en la... Hasta que se iba a ser vaticano. Ajá, en el vaticano. El día siguiente ya fue la que entró a la iglesia con la bandera cubana y habló con el cura y le dijo todas las cosas. Mira. Bueno. ¿Qué tú crees de lo que está pasando ahora del 14 y que ya no es 15, es el 50, es el 33? Porque no entiendo nada. ¡Explícame algo! Bueno, mira. Bueno, primero que todo, oye, gracias por invitarme y poder estar allí también con todas las personas que están unidas. Y aquí estamos todos nosotros con los cubanos. Tú sabes que me gusta mucho poder hablar aquí contigo porque una de las cosas que admiro de ti es lo sincero que eres, con la verdad que hablas corto y claro. Lo mismo para lo que pueda estar pasando en Cuba que para lo que pase aquí también. Fíjate, me hiciste una pregunta. Pero esta pregunta no me dice completamente lo que sabe que nos está doliendo aquí a nosotros. Y yo creo que quiero estar un poquito consternada con esta última noticia de lo que está pasando con el grupo archipiélago en este caso, con Junior, ¿verdad? No sé si me estás escuchando bien. ¿Sí? Con esta situación de lo que han estado, de lo que está pasando con lo de Junior, del grupo archipiélago y cómo comenzó todo esto y la convocatoria, la marcha precisamente de libertad con el pueblo cubano y de repente este manifiesto que está saliendo ahora donde él está anunciando realmente que que no, no sé, es como una despedida que él va a marchar solo el día 14 solitario pone mayúsculas ahí en el comunicado y, bueno, déjame preguntarte yo, pero a ti. ¿Qué te da? ¿Apliarse con el comunicado? Bueno, ¿qué te puedo decir? Si me pongo a decirte qué impresión me da, creo que voy a caer, creo que voy a caer en la dictadura. Creo que voy a caer hablando de la dictadura. Sí. ¿Por qué es que de esa gente no se puede esperar nada bueno? De la dictadura yo no puedo esperar nada bueno. Entonces, no sé, yo creo que tú miras tu criterio. Tú no te preocupes, tú hablas que aquí no hay problema. Oh, no, 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 claro. Estaba mirando un momentico a ver si le podía share. Ok. No, 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 yo no tengo problema en hablar en ningún lugar. Y mucho menos cuando se trate de hablar de algo que nos afecta a nosotros y a nuestros cubanos allá en Cuba porque como mismo lo hablamos nosotros, nosotros estamos acá y somos perfectamente libres, gracias a Dios, y aquí la preocupación es por ello. Y cuando yo doy un criterio, realmente en mi criterio personas me hago respuesta a ese criterio y yo digo, bueno, si alguien no lo comparte conmigo, bueno, desafortunadamente no lo vamos a hacer. Yo en lo particular hoy, cuando estuve sabiendo esta noticia, ¿no? Un junior, me sorprendió mucho, ¿no? Para uno, a lo que voy con el criterio que tengo yo, yo digo, bueno, junior, ¿cómo es posible que luego que se hizo, las personas han visto una película que era la novia de Monty que llegaba el día de la boda que ella se iba corriendo? No sé, en este caso yo veo esta película parecida en cierto aspecto porque yo digo, bueno, Yu hizo un compromiso con una novia, la novia es Cuba, Cuba que está representada por todos los cubanos. Este es un compromiso como los compromisos de amor que son lindos, que prometo que te voy a llevar en este día, 15 de noviembre, es la fecha que te voy a llevar al altar y te voy a demostrar que a partir de ese día tú tienes el derecho a poder ser respetada, amada, valorada y que tú puedas poder comenzar una vida nueva porque vas a dar el paso y ahora en este momento te sientes como que tú dices, bueno, aquí fue la película al revés, antes del día de la boda el novio se me va corriendo, no hay boda porque entonces yo digo, 15 de noviembre donde tú tienes ya una novia cubana enamorada, una Cuba entera que te siguió, una Cuba entera que cuando tuviste el acto de valentía de convocar a esta manifestación, las personas se sintieron ilusionadas, miraron en ti un líder, un héroe, alguien que tuvo una iniciativa fantástica y todo el mundo se unió para esto y ahora de repente que venga un documento escrito donde vienes a hablar de cosas que vienes